La Junta de Gobierno que hoy ha tenido lugar en el Ayuntamiento ha dado luz verde a una serie de actuaciones con las que se pretende mejorar los equipamientos públicos en todo el término municipal. En concreto, ha aprobado seis proyectos gracias a una partida global cercana a los 600.000 euros. Como ha presentado la alcaldesa, uno de estos trabajos, con un importe superior a los 60.000 euros, permitirá la recuperación de la Plaza Gerard Brennan en el entorno de Plaza de Toros. Un parque que estaba en desuso, un parque que tenía la zona de juego infantil y una zona deportiva que no podía ser bien utilizada por parte de los jóvenes de Plaza de Toros y el objetivo es la instalación de una zona de juego multiusos, también de elementos biosaludables y la reforma integral, incluso la adecuación de una parte de esa pista deportiva para que sirva, y además se ha hecho en colaboración con la Asociación de Vecinos, que sirva para todo el entorno de esa plaza. El plan de actuaciones también contempla la instalación de islas ecológicas en la avenida Nabeul, el acondicionamiento de las escaleras de acceso a la Plaza del Mercado o la remodelación de la calle San Andrés en San Pedro Alcántara. Además, el equipo de gobierno acometerá la limpieza integral del lago de Arroyo de la Represa, gracias a una partida de 46.450 euros. Por el nivel de fauna, el nivel de flora que tiene ese lago de tortugas, de peces, de patos, en fin, todo lo que hay, se ha intentado durante años anteriores hacer limpiezas de manera progresiva, pero hay que hacer un vacío en su integridad de todo el agua existente, hay que cambiar filtros, hay que cambiar todo el sistema de depuración, en fin, hay que hacer una remodelación integral de ese lago. El plan de actuaciones de mejora presentado hoy se completa con el acondicionamiento de los vestuarios del Polideportivo Guadaiza con un presupuesto de 250.000 euros y de Arroyo Primero con 100.000. Todos estos trabajos se incluyen dentro del plan de actuaciones diseñadas desde el equipo de gobierno para los primeros meses de 2014. Ángeles Muñoz ha anunciado que, salvo los trabajos de más entidad, que estarán listos antes de verano, la mayoría de estas actuaciones concluirá antes de Semana Santa. Probablemente en verano sí que haya una paralización en cuanto a actividad fundamentalmente de obra. Los servicios operativos, como sabes, se repliegan y los tendremos en los colegios, en las instalaciones municipales y esa es la planificación que tenemos. Y a partir del mes de septiembre se intensificará nuevamente el trabajo para poner en el mejor nivel posible las calles, los parques, todas las instalaciones municipales y, por supuesto, lo que es los suministros y también los servicios que se tienen que prestar por parte del Ayuntamiento. La regidora ha destacado la intensa actividad que está teniendo lugar en la Delegación de Obras. Como ejemplo, la alcaldesa ha señalado que el trabajo en este área municipal tiene su reflejo en la tramitación de un total de 440 expedientes de contratación desde comienzo de 2014. Gracias por ver el video.